Para el encuentro de poetas por la insurgencia, soy Alba Ida Oliva, soy de Capital Federal. Poema F. Cerca de la fuente te van a buscar, pero no te encuentran, ay de mi pesar. Con ramos de olivos te van a rezar, pero no te encuentran de tanto llorar. Era mucho el río que hacía llegar, a correr los versos, tu sabia se va. Por toda España ya regada está, que la luna lumbre tu sueño de mar, que el sol te cobije, que haga galopar tu raza de estirpe de canto inmortal. Cerca de la fuente, sepultado está, el hombre más puro de genio total. Ay, mi Federico, ay de mi galán, las viudas del mundo te van a llorar, envueltas en noche, bañadas de azar, cubiertas de ramos por el olivar. Tu tumba, el campo, tu sueño, volar, esparcido en verso, dejarte llevar. Ay, de los infames que quisieron callar tu canto de vida, que amando aún vendrá, derramando lirios, cantando en alondras, visitando tierras, regalando estrofas que huelen a rosas. La luna se esconde para sollozar, la muerte del hombre que cantando está.